Yo, hola mis queridos confies, ¿cómo están? Yo soy el Charity y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawlhalla Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, ya como todo el mundo sabe O bueno, eso quiero yo creer, que ya todo el mundo lo sabe Que pues bueno, el día de ayer señores El día de ayer tuvo una actualización, lo que es el Brawlhalla Que muchos estaban esperando precisamente La nueva, digamos, la nueva incorporación de este peleador O bueno, de esta nueva leyenda Que se llama Dusk, ¿vale? Que lo he estado probando Y que pues bueno, la verdad es que veo que muchos han comprado Lo que es el peleador, bueno, han comprado lo que es la leyenda Más que Rayman, la verdad chicos Más que Rayman, sí lo han estado comprando Parece que pues bueno, el peleador O en este caso la leyenda está muy bueno Lo he estado probando, sinceramente Lo he estado probando y la verdad es que sí está muy bueno He estado intentando hacer algunos pequeños combos Aunque todavía me falta bastante Y el día de hoy chicos, bueno, son mis primeras partidas Digamos, entre comillas, serían mis primeras partidas Probando lo que es el personaje Y dando mi opinión acerca de este mismo Así de que nos vamos a echar Ya sabían lo que es un pequeño round Unas partiditas, ¿vale? Ya saben que las partidas del Brawlhalla Pues bueno, son demasiado rápidas Y pues bueno, hay que recordar chicos Hay que recordar que Pues bueno, de alguna manera Hay que recordar que de alguna manera Pues bueno, mi control sigue estando del nabo ¿Vale? Sigue estando del nabo Y que, pues bueno Sigue haciendo lo que quiere Sigue haciendo lo que quiere Entonces todavía me cuesta así como Miren, miren, miren Todavía me cuesta un poco de trabajo ¿Vale? Todavía me cuesta un poco de trabajo Eh... Poderlo controlar Todavía me cuesta un poco Miren, ya ven Todavía me cuesta un poco de trabajo Poderlo controlar Y el día de hoy Yo creo que amaneció Yo creo que el día de hoy Amaneció peor el control Porque, miren, ahorita O sea, estoy saltando Salto y esquivo a golpe Pero bueno, en fin La cuestión es de que lo he estado Lo he logrado Lo he logrado Mira, mira, mira Cómo se vuelve loco Mira Se vuelve loco mi control, güey Bueno, la verdad es que Lo he estado probando Y la verdad Lo logré probar muy bien Déjenme, meto unos pinches chingadazos A ver si ya se está quieto ¿Vale? Vale, vamos a ver si ya Logramos que se esté quieto ¡Hora no avanza! Vale, entonces La verdad es que He tenido la oportunidad De estarlo probando Sinceramente La verdad La he estado probando Y la verdad es que Sí me parece perfecto Bueno, a mí El personal Sí me parece útil La verdad es que Sí me parece útil Por jugarle al Riatas La verdad es que Sí me parece útil Por lo menos Más que el Rayman Sí es más útil Sinceramente Más que el Rayman Sí es útil Entonces No lo puedo agarrar De hecho He hecho un combo De hecho He logrado hacer Un pequeño combo He logrado He logrado Hacer un pequeño Pero no Ahorita así como Así como está Mi control Chicos La verdad así como Está mi control Ahorita me cuesta Mucho trabajo sacar El combo Pero he logrado Lo que es el combo Este He logrado sacar Lo que es un combo Está muy bueno La verdad está muy bueno Lo que es el combo Pero me ha costado Muchísimo trabajo Me ha costado Muchísimo trabajo Entonces Sinceramente Estoy ya Como que el control Obviamente me cuesta Mucho trabajo Vale 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 Este Este compi Ay maldita sea Miren Es lo que les digo Ven O sea Me cuesta mucho Trabajo Todavía Me cuesta Mucho trabajo Todavía Poder sacar El combo Porque el control No me está reaccionando Bien como yo quisiera El control No me está reaccionando Bien como yo quisiera Entonces Miren Nada más Hace las cosas Cuando quiere Ven Hace las cosas Cuando quiere Entonces Está Está algo complicado Uy wey Pinche control Casi me hace caer En la trampa Ay No lo puedo creer Miren Miren No estoy haciendo nada Y miren como hace el control Mira Ya miren A ver A ver Creo que ya estoy bien así Vale A ver No Todavía no La verdad Es que me cuesta Muchísimo trabajo Chicos Sinceramente Me cuesta Muchísimo trabajo El Como se llama Me cuesta muchísimo trabajo Este Poder controlarlo Y más ahorita Se me hace muy extraño Porque cuando dejo De jugar un rato Cuando dejo de jugar un rato Como que el control Así como que dice Bueno ya ya Descansé de este wey Tanto estar apretando Los botones Pero la verdad es que Todavía me sigue Costando un poco de trabajo Poder controlar Lo que es el mismo Miren Miren Ya ven Y es que quiero Por ejemplo Quiero aventar las cosas Y hace O sea Quiero aventar las cosas Y el wey agarra Y esquiva el golpe Entonces No creo poderles Mostrar el combo Chicos Sinceramente No creo No creo poderles Mostrar el combo Pero voy a hacer Todavía El intento A ver si puedo No No me deja No me deja El botón No reacciona El botón No reacciona Chicos No El pinche botón No reacciona Chinga Mire Yo no hice Eso La verdad es que O sea El día de ayer Estoy jugando El día de ayer Estoy jugando Un buen rato Me choca Porque son de los que agarran Y te O sea Se sienten bien Pinches Riatas Y se echan a correr O sea Ya ven Es que los botones No reaccionan O sea Los botones Nada más Reaccionan Cuando ellos Quieren O sea Por más que yo Intente Poder Controlarlo Me cuesta Muchísimo Trabajo El poder Controlarlo Me cuesta Mucho Trabajo El poder Controlarlo Todavía Chicos Sinceramente Ay Ya no alcancé Ya no alcancé Ya no alcancé Mira Ya ven O sea Llevo O sea Puedo Puedo pasarme Todo el rato Mientras me golpean Puedo pasarme Todo el rato Mientras me golpean Eh Apretando El botón Y no lo va Y no va A reaccionar Entonces La verdad Es que Es estresante Chicos Es estresante De verdad O sea El día de ayer El día de ayer Que estuve probando Precisamente El día de ayer Que lo estuve Probando Jugaba 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 bien Por ratos Pero ya Después de un rato Como de unos 20 minutos Yo creo que como Después de una media hora Más o menos Después de una media hora Ya era así como Que me empecé a estresar Demasiado Porque ya me Ya me estaba empezando A enojar De que no reaccionaba Y miren Lo que más me molesta Es de que por ejemplo Aquí estoy jugando Y no hay No hay tanto problema No entiendo por qué Cuando estoy aquí En lo que es En el No entiendo Por qué Cuando estoy aquí Eh ¿Cómo se llama? En el lobby Esperando la pelea No entiendo por qué O sea El muñeco reacciona bien Los controles Y todo Y ya cuando me toca Pelear uno contra uno El control Se vuelve loco O sea Es que de verdad Hace cosas Que yo no quiero Que haga Nada más era cuestión De un golpecito Miren No me deja No me deja Porque el pinche botón No reacciona Cuando lo necesito Mira Ya ves Intenté Intenté esquivar ahí Un pequeño golpe Pero no me deja Mira Llevo apretando el botón Y no Y no me deja Hacer el Ah Yo no hice eso Carajo Ok La chingada O sea Se ve que el compi Se ve que el compi No sabe hacer otra cosa Se ve que el compi No sabe hacer otra cosa Más que el puro spammer Pero bueno En fin Mira ya ven O sea Puedo aventarme Todo Me puedo aventar Todo el tiempo Eh Me puedo aventar Todo el tiempo Me puedo aventar Todo el tiempo Mientras me está golpeando Eh Tratando de esquivar el golpe Y no lo va a esquivar Porque el control No reacciona Vean O sea Quiero agarrar el arma Y el control Y ahí esquiva Lo que es el golpe Entonces Imagínense Confis No puedo hacer Muchas cosas Miren Yo no acabo Yo no brinqué Y el muñeco Brincó solo Ay Es que de verdad chicos Que es súper estresante No lo puedo creer Eh Pero bueno La verdad es que lo pude Ay El día de ayer El día de ayer pude El día de ayer pude Este Digo de alguna manera Lo pude probar bien ¿Qué pasa? Ay No manches No creo chicos La verdad Dudo mucho Yo no acabo Yo no hice eso Mira otra vez Ay Es que yo no hago las cosas Y el muñeco solito las hace Miren Vean eso Vean 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 Ahí está Ese es el combo chicos Ese es el combo Mira El mono Me quedo quieto Me quedo quieto Y el mono sigue corriendo What the fuck Uy Uy No 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 puedo creerlo Uy Si ya era mucho Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Porque la verdad Me comienzo a estresar Me comienzo a estresar De que no puedo controlar Mi mono Pero espero ya poder No sé En un futuro Arreglar mi control Yo creo que lo voy a volver a abrir Yo creo que voy a volver a abrir Lo que es el control A lo mejor hay algo que está muy flojo O a lo mejor está muy apretado O que se yo La verdad es que no lo sé Pero lo voy a volver a abrir Y lo voy a checar Y vamos a ver que está sucediendo Mientras tanto chicos Pues hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad es que ¿Cuál sería mi opinión Acerca de este nuevo personaje? Bueno de esta nueva leyenda La verdad es que Por lo menos más útil Que Rayman Si es chicos Sinceramente más útil Que Rayman Si es La verdad Tiene más Un poco de más combos Tiene un poco más De golpeteo No sé De alguna manera Creo que está Digamos Mejor que Rayman Sinceramente Está un poco mejor Que Rayman Entonces Tanto el hacha Como es la bola esta Que tiene Que no sé que sea Están muy bien Sinceramente Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo que es la leyenda Y yo creo que La voy a seguir utilizando Voy a arreglar mi control Voy a ver que tiene Para ver si de alguna manera Puedo arreglarlo Porque nada más Lo único que no servía Lo único que no servía Era el joystick Y todo por abrirlo Para poder arreglar el joystick Se descompusieron Todos los botones O sea La verdad es que Me arrepiento De haber abierto el mando Para poder arreglar el joystick Sinceramente Pero bueno En fin chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen like Se agradece Sinceramente Un buen like Se agradece Y alegra Los corazones Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página De Facebook Y también unirte Que más bien Que te puedes unir Al servidor del Discord Ya sea bien Está aquí abajo En la descripción del video Donde puedes cotorrear Con todos Y en la página de Facebook Donde pues bueno Tengo también un poco más De contacto Con todos ustedes Muy bien Así de que Nos vemos La verdad es que Si los recomiendo Bueno Si ustedes se preguntan Chavid ¿Cómo ves? ¿Me lo compro o no me lo compro? Confi Te lo puedes comprar ¿Vale? Te lo puedes comprar Siempre y cuando Sepas usar lo que son los combos Para que no te aburras De estar haciendo nada más Un solo golpe Como los spammers Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas De bebé Que estaban esperando Una nueva leyenda Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye He 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 he